Sabes que en esta, como en esta es tú, maldito, estás padre, voy a ganar, ¿no? Quedaré bien, seguro. No, vas a perder, digas. Más. Y a lo mejor matas a alguien. Jamás. Una vez se metieron hace bastante tiempo lo de la iluminación de la retícula, lo veo muy útil, tío. En ciertos mapas con poca luminosidad lo veo muy útil. Utiliza el botón de llamar a la artillería para dar a tus enemigos. Voy a hacer caso. Si hago side scraping aquí funciona. Side scraping. Side scraping. Impacto. Side scraping. Side scraping. Ya no puedo estar sin él. Ya me está lameando gente. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Ala. 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 Vamos, señor tirador. Vuelve la partida, por favor. Lo agradezco. Bien. 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 Hermano tanque OP. Vale. What? ¿Ya han puesto los Churchill Gun Carrier aquí? Bien, impacto crítico. Quémate, BT-5, arde en el infierno ruso. ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ah, me disparan! ¡Me disparan! ¡Bien! ¡German 105! ¡Fuerzas enemigas han tomado una zona! ¿Hay un antitanque Valentine que va más rápido hacia atrás y hacia delante también o qué? En Archef, sí, en inglés. No, este es un Valentine directamente. O sea que el tío este es todo listo y lo que está haciendo es conducir mirando hacia atrás en vez de bloquear la cámara. Vale. Me gusta, me gusta su idea. Me gusta su dinine. Me gusta, sí, sí. Como no tardará 800.000 años en girar toda la torreta entera... ¡Dinamismo! ¡Dinamismo! El gun carrier es duro de narices, macho. Pero duro de narices. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! ¡Refer! ¡Vamos por delante del enemigo! ¡Vamos por delante del enemigo! ¡Bum! ¡Hitazo! ¡Hitazo! ¡Retiro lo dicho! ¡Hitazo con el dinamismo de las hits sí que puede! Sigue funcionando ¡Ah! 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 No me ha visto ¡Yay! Puedo campearme aunque sea El resto del equipo no me ayuda, no es dinámico ¡Ah! ¡Joder, millería! ¡Malditos! ¡No! ¿Por qué me disparo un aliado? Me disparo antes, ¿por qué? Pero si tenemos un Sherman aquí a 200 metros ¡Mírale, qué majo! ¡Hola, amigo! A ver, hit en la torreta Continuamos bien ¡Sí, a hit! ¡Sí, a hit! ¡Ay! ¡No, me ha quemado! ¡Cómo me ha quemado! ¡Cómo me ha quemado! ¡No, otra vez quemado! Le he metido dos hitazos Que deberían de haberle estrozado el vehículo Pero no Pero no ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Dinamismo absoluto! ¡Y vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.